Veamos, estoy con Xiomara Blandino, Miss Nicaragua 2007, en su primera entrevista para la tertulia. No te digo cómo estás porque supongo que feliz. Sí. Me contaste antes que te sentías más nicaragüense que nunca. Más nicaragüense que nunca, definitivamente que sí. Estamos aquí, ¿verdad? Fue una noche súper cansada, todo el trabajo que hemos tenido durante estos dos meses. Entonces, quiero disfrutar mi momento, pero no sé ni siquiera por dónde empezar. Ok, Xiomara. Ahorita trabajaste mucho para lograr esto, pero viene una etapa mucho más dura. ¿Cuánto te queda para llegar al Miss Universo y además el reto que te viene encima? Porque la representación que tuvimos con Cristiana Ficciones fue impresionante, marcó la historia de las Miss Nicaragua en este país y ahora te queda esa responsabilidad tan grande. ¿Cómo te sentís para eso? Bueno, me siento totalmente capaz. Bueno, sé que puedo contar con el apoyo de la organización Miss Nicaragua, que ahora ellos se mueven muchísimo por las candidatas que ganan, ¿verdad? Y yo voy a entregar todo en mí, voy a hacer las cosas con amor y esforzarme muchísimo y en el corto tiempo que tenga voy a dar lo máximo por mi país, por Nicaragua y también, como le dije a Cristiana, que ella es mi Nicaragua favorita. Entonces, me siento muy bien y voy a seguir su ejemplo y voy a retomar de ella y de las demás Miss Nicaraguas que hemos tenido lo mejor para yo tratar de mejorar. Realmente no es como que lo veo como ser mejor que quién, sino que hay quien con su personalidad. Ella misma dijo, hay que ser auténtica, me considero una persona auténtica y por eso voy a trabajar con mi esencia. Ahora, hay una planificación de lo que vas a hacer en este mes de preparación. Ya la agencia te dijo qué más o menos es tu rol de trabajo. La verdad, todavía no me han dicho, pero me imagino que tengo muchísimo trabajo que hacer y yo sé que doña Karen vamos a hablar desde mañana. Si ella quiere hablar conmigo ya hoy en la noche, nos podemos poner de acuerdo para empezar ya. Hoy es tu noche, felicidades. Muy linda te veía. Gracias a Canal 2 también porque trabajan increíble el equipo de Canal 2, súper, súper, todo. Armando, Víctor, todo. Ok, entonces estuvimos a Miss Nicaragua en 2007 en su primera entrevista para la Televisión Nacional. Gracias. Vamos a matar la tertulia.